Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Contento de ver a históricos y prestigiosos referentes del Partido Colorado de toda una vida. Saludos a todos, qué amor tenerlos acá a ver. Compartir con los amigos legisladores, diputados, senadores, que antes nos veíamos mucho, y ahora todos con sus diferentes responsabilidades, nosotros también no podemos compartir este momento. Feliz por ver a todo esto, hermanos Uruguay. Creo que, siendo de los más optimistas, soñábamos con todo esto que se fue armando, con todo esto que se fue formando. Noviembre del 2011, todos estos dirigentes, kilómetros y kilómetros para reunirnos, para pasar, para compartir. Siento que vamos bien. Siento que esto es producto de mucha humildad, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de mucho trabajo. Creo que esto es producto de mucha solidaridad. Creo que esto es haber aprendido de los errores para no cometerlos nunca más. Y creo que esto también es la fuerza que nos dieron algunos analistas o algunos politólogos, o algún adversario, diciéndonos que tendríamos a desaparecer. Al igual que todos ustedes, quiero que nuestro querido Partido Colorado de Vamos Uruguay vuelva a ser el responsable de este hermoso país. Sueño que Pedro Gordaberri sea el presidente de este país. Pero yo sueño al costo de esfuerzo, al costo de trabajo, al costo de muchas cosas. No hay costo de que nadie ni ningún otro partido político tenga que desaparecer. Que vivan todos ellos para enriquecer la democracia. No hay costo de que a nuestro país le vaya mal para nosotros poder ser gobierno. No, que a nuestro país le vaya bien porque a nosotros vamos a ser gobierno porque vamos a demostrar que somos mejores y que tenemos la capacidad como hemos tenido toda la historia. Porque ahora todo el mundo habla de que este es un gran país, un hermoso país y que todos estamos felices de vivirlo. Antes parecía que no lo era tanto. Por suerte ahora todos coincidimos en eso. Y tenemos que seguir trabajando para que eso se logra. Yo feliz. Desearles a todos una feliz Navidad. Un paz. Desearles a todos un 2012 fuerte, unidos. Levantando lo que somos y lo que queremos. Con mucho respeto. Y trabajando por ese sueño. Dicen que felices aquellos que tienen sueños y están dispuestos a pagar los costos para ser una guía. Trabajemos por eso. Gracias a todos. Realmente es un honor pertenecer a Amos Uruguay desde que nació y hasta el final. Recuerden esto siempre. Nacimos para crecer. Aquel que llegó y lo fundó algún día. Como aquel que hoy llegó por primera vez tiene los mismos derechos. Eso nos va a hacer grandes, nos va a fortalecer y nos va a llevar al lugar que nunca dejamos. Nunca dejamos. Gracias. Gracias. Gracias.